Estuvimos reunidos ahí en la zona colonial con el Consejo de Desarrollo Comunitario de la zona colonial y ahí hubo una queja con el tema de la senadora. Y a mí me sorprendió cuando yo estuve hablando con estos dirigentes la situación de la zona colonial. Nosotros vivimos un país en los medios de comunicación y cuando tú vas al terreno es otro lo que estamos viviendo. La cantidad de problemas que esos ciudadanos les ponen a uno. Y yo hasta le preguntaba que si la senadora no había hablado con ellos. Dice, bueno, en la campaña y cuando llegó ella estaba muy comprometida con nosotros, muy solidaria, pero no ha funcionado para los problemas que ellos están pasando ahí. Y yo quiero aprovechar este tema de la zona colonial y que estamos hablando del tema de la senadora. Primero, para que ella, como senadora, vaya y se junte con esa gente. Y segundo, yo creo que es importante que el presidente Luis Abinader, y esta es una sugerencia que yo hago, se reúna con este Consejo de Desarrollo de la Zona Colonial, porque hay serias preocupaciones con los problemas de la zona colonial. Comenzando por el Hospital Padre Villini. Oigan lo que pasó con el Hospital Padre Villini. Lo abrieron antes de tiempo. Está dando unos servicios limitados, pero no se ha terminado. ¿Qué es lo grave? Que los ingenieros que están terminando la reparación, la adecuación de ese hospital, dicen que han paralizado la obra porque no tienen dinero, no tienen fondo. Ese es el caso del Hospital Padre Villini, para que ustedes sepan. La información que tienen los ciudadanos ahí de la zona colonial es que la intención con el hospital es como comprarlo por el sector privado para convertirlo en un hotel de luz. Y que por eso es la falta de atención. Eso es lo que nos denuncian a nosotros los residentes ahí en la zona colonial. La otra denuncia que nos hacen los residentes de la zona colonial, que tienen serio problema con centros que aparecen ahí de tatuajes, pero que son de prostitución. Que tienen problema porque la mayoría de las áreas públicas están siendo privatizadas. Que tienen problema serio con el tema del parqueo. O sea, hay un problema serio de convivencia de los residentes que tienen 40, 50 años viviendo ahí con lo que se está haciendo la zona colonial. ¿Y qué es lo grave de esto? Lo más grave que yo me pude llevarme en todos esos problemas que nos fueron hablando los dirigentes de este Consejo Comunitario de la zona colonial es que los planes que el gobierno anuncia y que anuncia turismo para la zona colonial no cuentan con la participación ni la información de las organizaciones comunitarias y sociales de la zona colonial. O sea, tú le preguntas a esos dirigentes de la zona colonial y las inversiones que se han hecho aquí. Ellos dudan inclusive de esas inversiones que se anuncian. Es decir, hay serio cuestionamiento. Y salen a relucir nombres de empresarios. De a quienes ellos dicen que están detrás. Oigan que es lo más grave. Que están detrás.